Miss Ecuador fue una experiencia inolvidable. Con ello reafirmé que todo lo que me proponga lo puedo lograr. Por ello he aceptado retos que me dan a explorar varias habilidades que encuentro en mí. Siempre con el apoyo de mi familia. A esta mezcla Esmeraldas-Guayaquil no la detiene nadie. Soy Zulay Mora y soy una de las 12 de Combate.